Detrás de su ternura hay un policía comprometido. Durante el fin de semana se logra la captura de una persona en la encautación de 44 kilos de marihuana, la cual pretendía ser enviada a la ciudad de Leticia mediante la modalidad de encomienda por el Aeropuerto Internacional El Dorado. El olfato de Igor alertó sobre 72 bloques de marihuana camuflados en rollos de plástico. Tratan siempre de disfrazar el olor de los estupefacientes con cremas, aplicando algún tipo de químico o escondiendo las drogas con varias envolturas, llámese metálicas, plásticas y demás, pero realmente no es eficiente, realmente lo eficiente es el olfato de nuestro canino. Son 120 caninos entrenados los que este año han logrado la captura de 8 personas y la cautación de 250 kilos de estupefacientes en Bogotá. Igor se ha convertido en el terror de los narcotraficantes, pero en un héroe para la comunidad y la institución. Ya son 15 los casos de tráfico de estupefacientes que él ha logrado evitar. Es que a este perro Golden nada lo engaña. En julio también fue él quien delató a un hombre que intentaba viajar con 3 kilos de cocaína en sus zapatos. Sí, Igor siempre está un paso adelante de los delincuentes. Gracias. 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 Gracias.